Bueno, pues ahí precisamente el remo, lo que es el registro de movilización, nos ayuda mucho a abatir todas las conductas irregulares que pueda estar cometiendo desde el productor, que pueda estar cometiendo el inspector, los médicos y todos los que participamos, también los propios servidores públicos que estamos involucrados en la actividad ganadera, en su fortalecimiento, ya que siempre ha habido también esa queja de actos de corrupción en la actividad, pero yo creo que es muy generalizada y que este tipo de mecanismo nos ayuda a ir en una primera instancia, ir inhibiendo, ir acabando en un largo plazo con todas esas conductas irregulares. ¿Existen pues? Bueno, pues ahí podemos decir, yo creo que en la parte de corrupción, más que de corrupción, existen conductas que son irregulares, que puedan atentar a la ley ganadera del Estado, que es principalmente nuestro marco normativo el que aplica, pero así como tal corrupción, bueno, pues no lo tenemos nosotros detectados. Creo que en esa parte la Secretaría ha sido muy firme, pues a quienes se les ha detectado alguna irregularidad, pues se ha puesto a disposición de las autoridades y que nosotros continuaremos en esa, pues en esa lógica, en esa acción. Ese es el compromiso que generamos desde un inicio en el que se nos dio la encomienda, de tener cero tolerancia, cero tolerancia a quien pueda estar infringiendo la ley ganadera, a quien pueda estar infringiendo ya ahora, pues también ahí con las modificaciones y adiciones que se le hace al Código Penal, pues que ahora sí que a quien ponga en riesgo o atente contra la economía pecuaria, pues sí, ahí ahora sí que tenemos el marco jurídico para poderlo poner en disposición y pues ahora sí que privarlos de libertad por poner precisamente o afectar, pues una economía que mucho da a las familias en el Estado de Durán.